cordial saludo para todos mi nombre es Juan Manuel Cabezas soy docente de programación de software en el colegio José Martí el día de hoy aprenderemos los primeros pasos en programación bienvenidos bueno en primer lugar debemos comprender que la base de la programación son los algoritmos debemos conocer qué es un algoritmo y el día de hoy aprenderemos a hacer algoritmos o programas en pseudocódigo qué es un algoritmo en ciencias de la computación este método se conoce como la secuencia de pautas a seguir para la determinación de un problema a través del uso del computador qué es un pseudocódigo es la forma de representar un algoritmo en lenguaje común ejemplo en nuestro lenguaje español expresa los diferentes pasos vamos a seguir que va a realizar un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación bueno entonces es importante saber que los lenguajes de programación todos están en el idioma inglés y que un lenguaje de programación es de alto nivel el día de hoy utilizaremos una aplicación o una herramienta muy sencilla que nos permite escribir programas en nuestro lenguaje el nombre de este programa es PCIN la aplicación que permite crear algoritmos o programas de computador en pseudocódigo PCIN es una aplicación libre es un software libre que encuentro muy fácilmente en internet en el buscador google colocó el nombre PCIN y él me muestra la página oficial ingreso allí y él me brinda la opción de descargarlo para diferentes sistemas operativos en este caso el más común es windows pulso aquí y él me da el link de descarga es muy sencillo de hacer y la instalación demora muy poco en nuestro computador al instalar en la herramienta PCIN este aplicativo nuevo nos muestra este icono en el escritorio vamos a iniciar entonces lo abrimos y él nos muestra este entorno de trabajo entonces tengo aquí en la en la ventana de PCIN una barra de menús una barra de herramientas el entorno de trabajo y en la parte derecha de nuestra pantalla encontramos en los símbolos del diagrama de flujo otra forma de representar los algoritmos para iniciar la edición de código simplemente entonces debo colocar aquí un nombre al algoritmo o un nombre al programa en este caso vamos a colocar ejemplo y en medio de las dos primeras instrucciones que representan inicio y final del programa coloco las instrucciones que necesito para mi programa vamos a hacer un primer programa que nos arroje un mensaje para mostrar un mensaje o resultados en el programa simplemente coloco la palabra escribir coloco entre comillas el mensaje que quiero mostrar lo digito hola soy Juan entonces tengo aquí un mensaje como primera instrucción en mi programa esto ya es un programa muy sencillo pero es un programa después de escribir mi código entonces vamos a mirar de qué forma lo ejecuto entonces en primer lugar conocer todas las opciones o funciones que nos ofrece la herramienta pcint tenemos aquí arriba la barra de menús en archivo con las funciones muy comunes de una ventana de office donde puedo insertar un nuevo programa abrir un programa que ya tengo guardado y guardar nuevos algoritmos o nuevos programas puedo editarlo en diagrama de flujo imprimir exportar cerrar salir y aquí me muestra los documentos recientes que utilizado en la herramienta en editar las funciones propias del menú edición las más importantes cortar copiar pegar y podemos explorar todas estas funciones que nos brinda la pestaña editar en configurar para configurar nuestro nivel de código configurar nuestro programa inicialmente lo podemos dejar así por defecto ejecutar que nos muestra algunas opciones de la ejecución del programa ejecutar es para verificar si el algoritmo está correcto el programa puedo pulsar ejecutar o la tecla F9 puedo ejecutar paso a paso el programa ejecución explicada verificar la sintaxis y predefinir la entrada y en ayuda entonces nos muestra el índice las herramientas que me ofrece pcint puedo explorar hay algunos ejemplos para actualizar el programa entonces podemos explorar todas estas herramientas y aquí abajo tenemos la barra de herramientas que son las mismas funciones del menú pero nos muestra un ícono aquí tenemos la función de ejecutar ya teniendo claro claras las herramientas que nos brinda esta aplicación entonces para ejecutar nuestro primer programa simplemente pulsamos el botón ejecutar todo el lenguaje cuando ejecutamos ejecuta un compilador que verifica si el programa está bien escrito verifica la sintaxis que es la forma como escribo un programa para mostrarnos si hay algún error cuando el algoritmo o el programa está bien escrito nos indica que la ejecución ha finalizado sin errores y nos muestra la ejecución correcta en este caso la instrucción que estoy mostrando es un mensaje hola soy juan esta ventana se denomina en programación consola vamos a desarrollar dos ejercicios vamos a elaborar dos programas en este caso estos programas me permiten utilizar más líneas de código hacer unos programas son muy sencillos pero tienen más líneas de código entonces el primero es elaborar un algoritmo que calcule la multiplicación de dos números el segundo ejercicio es elaborar un algoritmo que calcule el área de un rectángulo cuya fórmula es a igual a b por h que nos quiere decir área igual a base por altura vamos entonces a iniciar con el primer ejercicio entonces este que ya cree lo puedo guardar pulso archivo guardar como asigno un nombre para mi programa vamos a colocar ejemplo busco la unidad donde lo quiero guardar en este caso lo voy a guardar en el escritorio guardar y él me guarda me guarda aquí el programa entonces si quiero crear otro programa vamos a crear el primer ejercicio propuesto archivo archivo nuevo y él me muestra otra pestaña para crear un nuevo programa vamos a colocar entonces título para este programa vamos a colocar operación este es el título de nuestro programa luego vamos a colocar las instrucciones que necesito para desarrollar este algoritmo entonces recordemos el algoritmo nos indica que debemos multiplicar dos números entonces vamos a colocar un mensaje nos indique cuál es el tema del programa o que nos va a solucionar entonces vamos a colocar aquí multiplicación multiplicación de dos números multiplicación de dos números luego vamos a pedirle al usuario que utilice este programa que ingrese dos números esos son los datos que necesito inicialmente luego luego utilizo el la función leer la instrucción leer y coloco dos variables estas dos variables me representan dos números entonces recordemos que todos los lenguajes de programación para funcionar para funcionar utiliza variables que es una variable una estructura de datos que cambia su valor en la ejecución del programa entonces inicialmente tiene un valor y puede finalizar con un valor diferente después de mostrar algunos mensajes no olvidemos la sintaxis es en comillas dobles perdón en comillas dobles leo las variables que necesito para mi programa y en tercer lugar coloco la operación matemática en este caso voy a colocar c coloco un símbolo de menor y un guión para que se me genere esta flechita que significa asignación y hago la operación matemática c igual a a por b que le estoy diciendo al programa que esta multiplicación o esta operación matemática el resultado lo asigne en la variable c también le recuerdo que en programación de software para la operación multiplicación se utiliza el símbolo asterisco continuamos entonces solo nos resta colocar solo nos resta colocar el resultado entonces vamos a colocar aquí el resultado de la multiplicación es dos puntos dejamos un espacio y colocamos aquí la variable en qué variable estoy cargando el resultado en la variable c importante como esto es una variable que me muestra el contenido y esto es un mensaje debo separarlo con una coma esa es la sintaxis la sintaxis es la forma como escribo un programa entonces aquí ya tendríamos creado o elaborado nuestro primer programa entonces vamos a ejecutarlo para ver si nos funciona correctamente y no tiene ningún error entonces pulsamos aquí ejecutar entonces fíjense que nos muestra en primer lugar el primer mensaje multiplicación de dos números ingrese dos números entonces como son dos variables que debo leer debo colocar el primer valor pulsar la tecla enter y colocar el segundo valor tengo entonces la lectura de dos números enter el resultado de la multiplicación es 15 entonces 5 por 3 es 15 aquí tengo el mensaje resultado entonces quiere decir que este algoritmo este programa fue creado correctamente acá nos dice que la ejecución no tiene ningún error luego cerramos el programa verificamos que tenemos aquí las instrucciones básicas de un algoritmo la entrada de datos el proceso y la salida de datos aquí nos hace falta colocar una y la tilde bueno entonces aquí tenemos elaborado el primer ejercicio el primer programa el segundo ejercicio nos dice que debemos elaborar un algoritmo que calcule el área de un rectángulo cuya fórmula es área igual a base por altura entonces debemos tener en cuenta esta fórmula mirar que operación matemática debo desarrollar o realizar y cuáles son las variables que debo utilizar bueno entonces guardamos este programa y abrimos uno nuevo para crear el segundo ejercicio que sería ya el tercer programa entonces colocamos aquí por ejemplo algoritmo área vamos a colocar mensajes título del programa vamos a colocar aquí área del rectángulo vamos a solicitar los datos de entrada por favor ingrese la base y la altura del rectángulo entonces hacemos la lectura de datos como podemos ver la fórmula del rectángulo o del área del rectángulo es área igual a base por altura necesito leer dos variables estas variables son base coma altura luego procedo a colocar mi operación matemática símbolo del menor guión para que me genere esta flecha hago la operación matemática que es base por altura es una multiplicación y finalmente entonces coloco el resultado el área del rectángulo rectángulo es coma cuál es el resultado esta operación matemática la estoy cargando en la variable a de área entonces coloco aquí a y terminaríamos nuestro programa aquí finaliza nuestro programa tenemos aquí entonces las instrucciones necesarias vamos a ejecutarlo dice área del rectángulo por favor ingrese la base y la altura del rectángulo me está solicitando dos datos entonces vamos a colocar base 10 altura 2 me dice el área del rectángulo es 20 entonces la ejecución finalizó con normalidad me dice aquí que la ejecución ha finalizado sin errores y ha quedado he creado nuestro programa entonces cerramos y de esta manera se crean programas muy sencillos en la herramienta PCIN para los estudiantes que deseen iniciar sus estudios en programación esta herramienta es de mucha ayuda nos permite conocer las estructuras básicas en programación envío un saludo especial a todos los que han visto este video espero sea de gran ayuda para su aprendizaje en casa muchas gracias